Hola guys, ¿cómo están? Les habla Aiva07 y aquí estamos con un desafío bastante fácil que dice Simplemente recibe tu siguiente objetivo en aserradero abandonado Es muy fácil y sencillo y vamos rapidísimo con la ubicación Pero antes de continuar con el video, recordadle a todo el mundo rapidísimo que se vaya a la tienda de objetos de Fortnite A la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador Y escribir mi código AivaX y lograrles aceptar De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que muchísimas gracias chicos, todo el mundo con el código AivaX Y continuando chicos con la ubicación, es muy sencillo Lo que tenemos que hacer primero que nada es ir a aserradero abandonado Y solamente con pasar por esta ubicación ya nos estará contando el desafío Por lo tanto aquí tienen la ubicación de aserradero abandonado Aquí la tienen panas y vamos a caer a ver qué pasa Luego de este supongo que nos darán otro desafío El cual por supuesto también van a tener una guía en el canal para que sepan cómo completarlo Básicamente pasamos por aquí, fíjense que chicos ya el desafío está 100% completado y me acaban de matar Espero que les haya gustado el video y que les haya servido Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Y nos vemos chicos en la próxima Chao, chao Chao